Música Amigos de Juegos, Juguetes y Coleccionables ahora nos encontramos en el stand de Madame Alexander que tiene unas muñecas maravillosas y tiene una variedad muy completa para todos los gustos tiene tanto para coleccionistas como para poder jugar con las muñecas la primera que les queremos mostrar es esto que se llama la colección Bridal Couture que son unas muñecas obviamente para conmemorar una boda son diseñadas prácticamente una por una, hechas a mano esta es la versión que sería como fantástica renacentista un poco inspirada en la colección de Game of Thrones solo en su estilo la otra que vieron era la novia tradicional y por acá tenemos a lo que sería la novia rocker que esta pues bueno tiene toda la actitud, tiene el brazo tatuado y este inclusive, a ver si lo podemos ver en detalle el ramo de novia, ahí tiene un colguije de una guitarra si se ve un poco más, una vez te puedo poner a este lado ahí se alcanza a ver un poco y tiene una guitarra ahí colgado con el ramo para que tenga toda la actitud de una novia por acá, bueno, estas muñecas se están costando alrededor de mil dólares cada una digo, finalmente son muy importantes por eso y aquí tenemos la versión de la misma tipo de muñeca con en reminiscencia a la película Lo que el viento se llevó a Scarlet esta es la de mil dólares y esta es una versión un poquito más barata de 600 pero también está customizada al 100 y esto es de esta escena tan popular de la película y bueno, ahora Madame Alexander también está manejando otro tipo de licencias y lo que nos están presentando ahora en esta Toy Fair es justamente su línea The Fashion Squad donde tienen estas reimaginaciones de personajes clásicos de los villanos este sería el Joker pueden verla perfectamente la que está a la derecha de ella sería obviamente Harley Quinn y tenemos también una reinterpretación de lo que sería el pingüino esta colección de muñecas estará disponible a partir de agosto del 2016 para todos los que les interese hacer una especie de pre-order o algo va a estar disponible a partir de agosto y el precio de estas muñecas será de 650 dólares aquí tenemos otra línea un poquito más sencilla esta es la línea de 8 pulgadas de series coleccionables de Madame Alexander donde está la Mujer Maravilla está Gatúbela hay un Batman es probablemente la única figura de niño que hay Harley Quinn y bueno, está Supergirl atrás de ellas están las figuras de 12 pulgadas o un poquito más largas de la misma marca que ya están disponibles en el mercado esas ya están disponibles en el mercado también su área se expande a lo que es Disney y tienen esta serie que es Mini Rocks the Dots que viene todo un concepto con ella finalmente con el canal Disney pero están los clásicos millanos está Maléfica está este de Cruella de Bill y hay otros personajes también tenemos la serie de El Mago de Oz donde pues bueno aquí las la bruja mala y la bruja buena son las que se unen este año en la colección pero Doro tiene espantapájaros el león y el hombre de hojalata ya existían en la serie ahora estamos teniendo a las nuevas a las a las a las brujas buena y mala esto es de la colección cuentos de hadas estas serían pues Cenicienta La Bella Durmiente no son propiamente licenciadas a la idea de Disney pero si se pueden tomar en cuenta de los libros esa sería Alicia esa es la reina de corazones la que está abajo ahora estamos viendo a a lo que sería este otra versión de Alicia en el País de las Maravillas y aquí está Caperucita Roja también la colección de bailarinas porque si quieren tener unas de ellas están muy padres y estas son como conmemorativas esta esta muñeca de acá sería la 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 de bodas la que le darías como un regalo a alguien pidiéndole si quieres ser quien te lleve el anillo a un niño obviamente esta sería la de primera comunión estas son de cumpleaños todas este año se suma a la a la línea este personaje que es el de Noche de Brujas aquí está para para Pascua viene con la la niña conejo con su conejo acá y bueno y eso sería lo que es Navidad ¿no? este tenemos aquí a la nieve tenemos a al 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 hombre de jengibre este también en sus dos versiones ¿no? repostorera y el jengibre completo este sería el muñeco de nieve y hay de otras cosas y esta serie está muy interesante esto se llama la colección de la muñeca desconocida porque cuando Madame Alexander empezó a crear las muñecas hizo varios prototipos y hay varios sketches en su libro en sus en sus primeros diseños y esas estas muñecas están basadas en esos prototipos pero no hay historia de ellas no hay una idea de en quien se basaron en quien se inspiraron así que por eso la llaman la colección este misteriosa y aquí hay otras más en el estilo norteamericano donde tenemos a la porrista tenemos a la vaquera tenemos a la estatua de libertad allá atrás y estas que están al frente no están siendo primera damas están buscando ser presidentas porque son es la nueva tendencia y todas estas muñecas son un poquito más baratas ya tienen este un costo alrededor de los 160 dólares estas todo eso era la parte de coleccionistas esa era la parte como más de coleccionismo y estas ya son figuras un poco más prácticas para poder jugarlas inspiradas en el mago de Oz tenemos ahora Dorothy que viene con Toto que además Toto es totalmente de peluche está ahora sí que la blue buena y aquí tenemos el convenio que tienen ahora con NASCAR la conductora Daniel Patrick está aquí y por supuesto tienen a su asistente del taller mecánico que está en el traje de los colores de la marca que es Madame Alexander las muñecas que ya conocemos de Frozen aquí está Elsa y Anna y ahora este año se suman a la coleccion otras princesas reimaginadas de Disney ahí está Rapunzel está Ariel Bella y también tenemos a Cenicienta lo interesante de esta coleccion de Disney Princess es que va a venir una serie de ropa que puedes cambiarlas para que tengan otro vestuario entonces podemos ver a Ariel vestida como en el momento de su boda a Bella como cuando conoce por primera vez a la bestia y a Cenicienta con este su traje de novia otro vestido que es muy muy bonito y lo pueden tener acá ahora tenemos la coleccion más económica de la serie estas muñecas que son más pequeñas más fáciles de portar es una colección de nueve figuras también están inspiradas en los cuentos clásicos pero no son digamos las versiones Disney estas son reimaginaciones pero bien podemos entender que aquí está Mulan aquí está la Bella durmiente ahí está la princesa y el sapo y hay muchos otros diseños que están muy pero muy muy bonitos y ahora tenemos los favorite friends que son para que tengan acá una idea un poquito más clara de los amigos favoritos las muñeques que van a ser inseparables para ti para todos con nuevos nuevos eserios está la 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 sirena está la 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 porrista y aquí hay otras cosas que pueden tener como los accesorios para armar una fiesta el pastel están los los platos puedes hacer todo tipo de fiestas cumpleaños o hay otras otras y esta es prácticamente toda la línea que lo más importante de ellas es que están muy bien detalladas y estas bueno ya son muñecas más más cercanas a un a un precio más suave que son 80 dólares y para la línea de bebés los que serían la primera muñeca de madama alexander están estos bebés que están muy suaves al tacto tienen este mucho detalle pero son muy suaves y son los primeros que puedes tener aquí está la línea de plush toys toda inspirada en el en el en los este en el en el mago de hoz y estas que son pues un simplemente un juguete para jugar a este y donde está y donde está el bebé no este este sombrerito se le baja se esconde se vuelve este esta especie de pajarito y entonces le quitas la la máscara y entonces dices onta bebé aquí está y todo todo eso aquí de este lado está estas figuras que son de lo más internado que es el bubble baby que estos son el bebé normal viene con tres tipos de vestuario que es el mamelujo este que trae uno de tutu y el mamelujo que está en la bolsa esta muñeca lo más importante que tiene es que este no sólo es está totalmente poseable no sólo los ojos se le mueven como los los así dormido y despierta no sino también estas responden a cuando este si le estás hablando empiezan por eso la conexión bubble body empiezan como a balbucear empiezan a decir o se ríen de ti tienen como 15 o 20 20 sonidos distintos que pues pues son para que puedas jugar y tener un poquito más aquí está la misma edición de 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 muñecos de bubble baby perdón de bubble baby pero estos son muchísimo más grandes estos son los cuneros viene con el cunero viene con la la ropita este le puedes poner el dedo o no si todos vienen bien dormidos y hacen lo mismo si estos si están hablando si si les hablas bonito y se escucha este pues como los estás tratando y todo esto empiezan a reaccionar a lo que hacen con su con sus tecnologías sus sensores empiezan y entonces tú puedes estar este teniendo horas de diversión con esas este figuras bueno pues esto es madama alexander es una una colección bastante interesante muy exclusiva obviamente pero sus muñecas son de muchísima muchísima calidad y queríamos mostrárselos así que pues eso fue lo que hicimos esto es juegos juguetes y coleccionables y ahorita regresamos chau y Gracias por ver el video.